¡Hey qué tal chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Inazuma Eleven Origins. Vamos a continuar y en esta ocasión tenemos que buscar a Marcus. Me parece ser director, ¿no? Porque vamos a jugar en breves contra el Ocult. Vamos a investigar un poco. El Instituto Ocult nos ha ofrecido un partido mestoso de fútbol. No le voy a mentir, Marcus. Me asusta este partido. Muchos quieren jugar con nosotros tras ganar a la roya. Para el director era Mongroy. Marcus es el investigador. ¡Ay, Dios mío! ¿O es Mongroy el investigador? ¡Ah, qué lío! Pero esta oferta es la más siniestra. ¿Por qué dice usted que es la más siniestra? ¿Ocurre algo con el Ocult? Su entrenador dice que si no aceptamos caerá en una maldición sobre el Sinturón. ¿Cómo? Pues no sé qué decir. Lo mejor será decirles cuanto antes que aceptamos. Una maldición. Está bromeando George. Hola, Eva. David, hay una chica en la caseta que pregunta por ti. He de verla cuanto antes. Creo que es importante. Entendido. Ya sabemos que lo del partido contra el Ocult es cierto. Pero antes de empezar a entrenarnos, vamos a ver qué quiere esa chica. No nos deja ni respirar. De un lado para otro. Madre mía. Y a la caseta del club de football. Vamos allá. Acabo de ver que vais a jugar a otro amistoso. Espero que lo hagáis mejor que contra el Royale Academia. Como supongo que tendréis que entrenar, le he dicho a los alumnos del distinto que os desafíen. Así podéis jugar unas pachangas. Ah, vale. Tengo que deciros algo. Bueno, no es muy relevante. No utilicéis trucos en esto. Porque es que... Se va un poco todo la porra. Lo digo por experiencia ya. Pensad que sería útil, pero no... Por si veis esto, que no coincide el nivel ahora, conforme a los otros capítulos, es porque he probado con los trucos. Y no. O sea, mejor que no. Mejor leblear y punto, la verdad. Porque si no, se buguea y pasa lo que pasa. Mejor no estropear un trabajo tan preciso como este. Mejor no. Le preguntamos ahí... Gol, ¿no? Golazo. Madre mía, que gol. Madre mía, que gol. Le preguntamos. Vamos a entrar ahí. Perfecto. Nivel 3. Nivel 4. Pachanga ganada. ¿Eres David Evans? Por lo visto, vuestro club está empezando a crecer y quería ofreceros que os ser vuestro manager. ¿Qué? ¿No está manager? Sí, soy Noa, Noa Meir, y acabo de llegar al Raimond. Me han hablado muy bien de este club, además vi el partido contra Royal Academy del otro día. Fue súper emocionante, y por eso me gustaría formar parte del club. Podría conseguir información sobre otros equipos y ayudarlos en todo lo posible. Cualquier persona que quiera unirse al club es más que bienvenida. Os traigo detalles sobre vuestro próximo rival, el terrorífico Instituto Oku. Desde que cambiaron de entrenador, nadie se atreve a jugar con ellos. Dicen que son capaces de maldecir a cualquiera que se atreva a plantarles cara. ¿Eh? ¿Lo de la maldición es de verdad? David, ¿de verdad tenemos que jugar contra esta gente? No me lo creo, tiene que ser una patraña. Yo no tengo miedo. Perk. Bueno, como digáis. Conmigo en la delantera ganaremos a Oku sin problemas. Pero, tranquilos, no lo disfrutáis. Necesitamos cooperar para ganarles. Y como nueva manager, os traigo un sistema con el que podéis fichar más jugadores para el equipo. Lo he llamado sistema Ojear. Vale, esto lo adelantamos un poco. Como Smith no está, tienes que usar a Ethan y el segundo delantero. Eso es muy arriesgado. Así que tal vez os interese cambiarle para tener 11 jugadores en el campo. Ven a hablar conmigo si estás de acuerdo. Vale. Vamos a fichar. Vamos a intentar esto un poco. Gracias a este capitán, entrenar juntos sin enfadarnos. Vale, podemos ir ya a la ribera del río, que es lo que vamos a hacer. Y quiero Ojear, la verdad que sí. Contactos. Tenemos aquí a Andrew Peabody, que es defensa, tiene buenas estadísticas, la verdad, ahora que lo pienso. Parece Peabody crecido, que siempre está cerca de las pistas de tenis. Vale, pues las pistas de tenis, si no mal recuerdo, están aquí, ¿no? Esto es el campo de béisbol, mira la pachanga, bien, subimos de nivel. Aquí está el campo de béisbol, las de tenis me parece que están, uy, leche. Otra pachanga, venga. Bien, perfecto. Si no mal me equivoco, vale, están aquí, perfecto. Y es este, es este, ¿no? Oh, estás buscando a los míos para tu equipo, podría jugar contigo, pero tal vez porque si no me parece divertido. Este hacemos que me tenés que ganar para que entren. Venga, va. Venga, va. Si vamos fichando. Se lanzan por aquí, fuerte. Cuidado. Buah, no la quita. ¿Cómo? 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 ¿Tienes super técnica? ¿What? Buah, no gana. No me jodas, tío. No me jodas. WTF. Niña. Para encontrar el hueco, eh. Que cuesta. No está puesto de portero. No sé por qué. Peabody. Es Peabody pero personal o es el bisabuelo o algo de Peabody puede ser, ¿no? Tío y yo que no sois nada malos. Jeje. Venga, me uní a otro equipo como cordón. Vale. Eh. Defensa. No tiene nada, pero me parece que tiene buenas estadísticas para lo que es. Porque lo podemos comparar un poco con George. Y George, por ejemplo, flojea un poco. Baiting está rotísimo en defensa. Es de los mejores del equipo, ¿no? Ah, Fred está también un poco así, así. En defensa está súper top. Pero... Creo que nos puede venir bien ahí como posición incluso de medio, diría yo, eh. Así que ojito a este pichaje, chavales. Vamos a ir aprovechando las pachangas. A corte para levelar un poco. Perfecto. Tener es poder. Díguese. Vale. Vamos a próxima. Por aquí no. Un poco. Pau. 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 Go. Gregory. Que se vaya del estibuto. Que se vaya. Ya dijo que no jugara el partido. Pero como vamos a ganar a este equipo embrujado sin Smith, no tenemos ninguna técnica de tiro como la de Gregory. La conseguiré yo mismo. Así ganaremos a Locult sin problemas. Pero venga, no hay tiempo que perder. Vámonos a la ribera del río. Sí, hay que entrenar para esta altura de la... Gregory, si cambias de idea te estaremos esperando. Nos vemos. No creo que eso pueda pasar. Muy bien, vamos a la ribera. Eso es, entrenaremos para el partido y ganaremos sin Gregory. Ya lo veréis. Vale, la ribera del río por aquí. Y creo que nos toca, ojo, partido contra los niños, los Inezuma Kids. Bueno, en este caso veremos quiénes son. Hola, ¿queréis jugar un partido? Creo que os ganamos. He venido aquí para entrenar, así que no andes con bronitas. Ahí, perdona. Cálmate, Carlos, son niños. Me da igual. No pienso dejar que nadie me moleste. Por lo que ya os podéis ir bien. Estoy de prisa, chico. Estabamos nosotros antes en el campo. Perdone, no molestaremos. Todos veníamos a entrenar. Bueno, podéis entrenar con ellos. Os sorprenderán. ¿Apetece jugar un partido contra el equipo Alevin? Tiene mucho talento. ¿Polevin? Nadie ha entrenado tanto como ellos. Están aquí cada día. Tengo ganas de comprobar que tan útiles han sido vuestros entrenamientos. Venga, no esperemos más. Que empiece esto. David, ¿es en serio? Nos lo vamos a pasar muy bien todos juntos. Vamos. Let's go. La ribera. Mucha suerte. Eso. Necesitaréis para ganarnos. Vamos a comprobar de qué sois capaces. Recomiendo no enfadarme. No queremos tener problemas. No te pases, Carlos. Tranquilos. Departemos todos del equipo. Hay que dejarnos la piel en el campo para mejorar y ganar el partido contra el oculto. Vale. Vamos a ver. Ay, es verdad. No he puesto... Bueno, sí. Sí, sí que he puesto a Peabody. Voy a quitar a Firewills. Realmente. Voy a poner a Peabody. Y este equipo. Alex, Bobine, Hippie, Mitch, Mike, Sarah, Ian, Gadish, Pilbert, Tammy, Chuck. Vamos, son los... Dos señores mayores de Cronestones, pero jóvenes. No me acuerdo de lo que se llama. Que juega a Scotty. Vale. No hemos recuperado los puntos de salud. Los PE y los PT. Mal, 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 mal. Por el fuego, ¿no? Me lo imaginaba. nos queda tanto perfecto. se tienta de valoración. ¿Dónde vas? Bloque de oreja. El equipo alevín, madre mía. No sé cómo vamos a meter gol. Me ha derrotado el balón. O sea, vemos que gaste los petes. No, no veo capaz de... ¡Oh! Vale, sí, se ha colado ahí. ¡Gol! ¡Hay que arrasar! ¡Golísimo! ¡Gol! 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 y al segundo. qué pena. lo que pude. bien hecho está el modelo. se nos ha ido un poco. falta árbitro. no pita, ¿no? no pita. por el juego. no alcanza. no es falta, no es penalti. bueno, esta vez se está sacando todas con la parada. ya no puedo utilizar caso. así es así, chicos. no puede ser que estemos perdiendo. hay que ponerse serios. no necesitaré que me marquen más goles. no le hemos dominado más. ya no tiene de estos. quizás ahora entre alguno. perfecto. y 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 ha pasado esto. ha sido furor encima. vale, vamos a ver aquí también a Pigory perfecto un jugador ya un jugador de valoración se acaba ahora sería un jugador a una fuera ya super técnicas pues las super técnicas nosotros no podemos ninguna todavía aquí te falta pase de la muerte pase de la muerte por el juego no en fin no pasa nada falta. bien, vámonos madre mía, se ha puesto aquí una pencha de 4. ¿qué es esto? no podemos retroceder tampoco el balón y todo esto. madre mía, no hay hueco ya sabía yo. bien, perfecto ahí esa recuperación vaselina qué pena corner corner selina zuma, qué raros son no, tío, otro corner ha rebotado no, tío, otro corner ahora sí qué buen golazo, eh jugador y golazo increíble super 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 Pase de la muerte. Creo que ha llegado un poquito de justo. Vamos a ver si funciona. Gol. Vamos. Vamos. Sí, es daño. Voy a poner este balón. Va a pitar ya. Cuatro goles en Sio de Aidan. Caos. Fin del partido. Genial. Espectacular. Hemos ganado 4-0. Pero tenemos un tope de nivel. Y ojo, aquí puede venir el uniforme. Y Sora aprende. All alone, creo que es. En la terremoto, George. What the fuck. Confusión, Billy. Ataque sombrío, John. Nathan, nada. Bueno, super armadillo, George. Doble super técnica. What? Ojito, eh. Ojito. Ha sido muy divertido. Claro, jugáis muy bien todos. ¿Cómo os entrenáis para jugar tan bien? Todo gracias al entrenador Rock. Es el mejor de todo Japón. Rock. ¿De qué me suena ese hombre? Muchos años jugó en la selección nacional. Esto es. Rockman Tire. El delantero de Acero de Japón. Sí. Ahora solo entreno a estos chicos. Hemos mejorado mucho. Si queréis podemos volver a jugar. Otro partido más. Y no vamos a mejorar nunca. ¿Por qué? Porque solo con niños no como los juegos. Porque son solo niños. No como los juegos de Goku. Todavía tenemos que mejorar mucho para poder ganar en amistoso. Sí. Aunque sin Gregory será algo difícil. Estoy yo aquí. Aquí. Tranquilos. No podemos pelear más en estos momentos. Nosotros podemos entrenar con vosotros. Así mejoraremos todos juntos. ¿Ajuntáis? Claro que sí. Hay que practicar. A los frames, eh. Qué guapos. Currados. No nos tenemos que ir. Pero podemos jugar otro día de esto si queréis. Sí. Ha sido muy divertido. Tenemos que volver a jugar juntos. Qué cansancio. Volvamos al espíritu. ¿Qué pasa, Carlos? Me he conseguido mejorar lo suficiente. Voy a entrenar más. Pues entonces yo te ayudaré a practicar. No te preocupes. No quiero molestarte con mis estuquideces. Carlos. Te quiero ayudar. Que eres mi compañero. Seguro que mejoraremos juntos. Déjame ayudarte. Y ganaremos el equipo maldito. Echad la actitud. Solo tenemos que seguir practicando. Sí. Vamos a comentar. No hay tiempo que perder. Sí. Echad. Me pregunto a ayudaros. Te señalaré unos ordenamientos especiales que te servirán para mejorar. ¿De qué se trata? Brock, muchas gracias. Con esto mejorarás tus disparos. Y tu ex. ¿Y conseguirás una nueva técnica? ¿De verdad? Sí. Una técnica para un delantero como Carlos. Ya lo verás. Vamos, te lo enseñaré. Muy fácil. Confía en mí y te convertirás en el mejor delantero de tu equipo. Eso espero. Comprobémoslo. ¿Qué tengo que hacer? Mucho ánimo, Carlos. Solo que lo logras. Deja salir toda tu furia y focalizarla en el suelo del campo. Lo intentaré. Ya voy. Vamos a ver qué sale de ahí. Un poquito, ¿eh? ¿Qué tal lo hice? Ah, pues ese chuta ha sido impresionante. ¿Qué? Espero que sea lo suficiente. Por favor, Brock, ayúdenme a mejorar esta técnica. Primero de todo, te advierto que va a ser un proceso muy duro. No importa. Quiero caminar esta técnica. Quiero caminar. Quiero caminar. Quiero combinar, será, ¿no? Quiero combinar esta técnica para vencer a la U-Kul. Entonces hay que empezar cuanto antes. No tenemos demostración. Vamos, Carlos. A por todas. Yo también te ayudaré. Muchas gracias, David. Daré lo mejor de mí mismo. Te mostró. ¿Qué chicos más enérgicos? ¿A dónde llegarán? Vale, ruta de contactos. Hola, Gregor. Están entrenando mucho. ¿Por qué no juegas con ellos? Se va divertido. Porque no te gusta el fútbol, ¿eh? ¿Eh? No es así porque no juegas con ellos como contra la Royal Academy. Nada te lo impide, ¿verdad? No tengo tiempo. Ya veo. Tienes cosas más importantes que hacer. Pues te defendiste bien contra la Royal. Gracias por ver el video. Vamos a ver a hoy también. David. Utiliza esto. La pulsera chillona. Esto es para evitar o para que nos den más enfrentamientos. ¿Qué es? Esta pulsera te ayudará para entrenar. Te llamas la atención y hasta más pachangas. Todo lo con andar por ahí ya te empezarán a rotar sin parar. Todo lo que te des de ayuda. Puedes ponértela en la opción de equipación del inventario. Te vendrá bien para seguir entrenando para el partido de la U-Kul. ¿En serio? Qué guay. Pues muchas gracias, Eva. Recuérdalo. La pulsera solo funciona si alguien de tu grupo la lleva puesta al caminar. Buena suerte, David. De seguir mejorando. Claro que sí. Nos vamos ya. Pues yo creo que igual me la pongo para fuera de cámara levelear. Porque nos hace falta subir de nivel. Antes de enfrentarnos a loco. Vale. Yo. Bueno, chavales. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo, un besazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.